Biosfera vegetal. Cuaderno de bitácora. Día 9, lunes, 12 de junio de 2023. Condiciones meteorológicas. Nuboso con tormenta. Temperatura máxima, 22 grados centígrados. Temperatura mínima, 12 grados centígrados. Probabilidad de lluvia, 100%. Precipitación recogida, 0 litros por metro cuadrado. Humedad ambiental, 75% a 100%. Viento, 10 kilómetros por hora. Alertas, riesgo amarillo-lluvias, 40 a 70%, 15 milímetros, y tormentas, 40 a 70%, ocasionalmente granizo 1 a 12. Se puede observar una clara diferencia de altura entre las dos hierbas calleras o sanalotó, y lo telepium telepium, herbsfreude. La planta con una menor altura tiene un crecimiento más contenido, debido a que su exposición al sol es mayor. En el otro caso, la planta debe de crecer más en busca del sol. En el otro caso, la planta debe de crecer más en busca del sol. Gracias por su atención. Biosferavegetal.blogspot.com Suscríbase. Biosferavegetal.blogspot.com 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 Biosferavegetal.blogspot.com